hola qué tal amigos bienvenidos a los horóscopos de este mes de mayo vamos a empezar con el signo de aries para esos aries que son tan impulsivos como les viene el mes de mayo dice utiliza tu buena comunicación te puedes sentir un poco lleno de tristeza sin embargo es cuestión de que libres tus relaciones a veces eres un poco arrebatado un poco atrabancado y dices cosas sin pensar que pueden lastimar a alguien en especial pon mucha atención en las cuestiones de pareja intenta no decir algo de lo que te puedas arrepentir y herir a la pareja que tienes eso es especial para ti aries ahora vamos con el signo de tauro tauro estás en un momento complicado este siento como en una encrucijada este mes para ti va a ser de toma de decisiones no debes de frustrarte debes de mantener el equilibrio lo más posible alrededor tuyo y también sale la carta de la ruptura entonces puede haber rupturas en el plano fraternal en el plano de pareja o en el plano familiar por eso es importante que mantengas tu estado anímico sin sobresaltos que no tomes decisiones apresuradas porque te puedes llegar a equivocar vas a estar un poquito alterado este mes y desde la frustración y cuando tomamos decisiones o hablamos desde la frustración podemos no hacer las cosas adecuadas para nosotros ahora vamos con el signo de géminis géminis utiliza tu creatividad para salir adelante estás has estado un poquito bloqueado sin embargo tú eres muy creativo simplemente necesitas tener más confianza en tus ideas y equilibrar un poquito tus emociones tu camino si está abierto para iniciar cosas nuevas nada más define qué es lo que te hace feliz lo que te mantiene en equilibrio y en armonía y eso será lo adecuado para ti cáncer nuestro signo sensible del zodíaco te marca un poco de inestabilidad a nivel emocional vas a estar con muchos sub y bajas entonces intenta mantener la calma necesitas ese equilibrio porque vienen proyectos o cosas interesantes a nivel económico que te pueden ayudar a acrecentar tu economía y necesitas estar bien y no estar alterado para poder tomar las cosas buenas que la vida te da entonces pon atención en ese sentido leo leo ten cuidado con las habladurías pueden cometerse injusticias contra tu persona en especial en el área de trabajo sin embargo tú eres el rey no tienes por qué preocuparte los perros siempre van a ladrar alrededor tuyo porque eres un signo que brilla y la lo que brilla siempre se siente atacada a la oscuridad aunque tú ni siquiera seas consciente de la gente que te rodea ellos sí te hacen siempre presente y debes de ser cuidadoso con qué información les das sobre tu persona tus caminos están abiertos viene un buen mes a nivel de trabajo el trabajo no te va a faltar al contrario yo creo que vas a tener mucho trabajo mi querido leo todo este mes y va a ser justo lo que trabajas realmente lo vas a ver representado rápido de manera económica ahora vamos con el signo de virgo virgo estás en un periodo de crecimiento importante de dejar atrás una etapa de tu vida y también es un periodo donde puedes iniciar relaciones nuevas para los que están solteros se les pueden dar las cuestiones de iniciar una relación y una relación bonita duradera estable entonces considérenlo mi queridos virgos ahora vamos con el signo de libra libra aquellos a los que les cuesta tanto trabajo el tomar decisiones este va a ser un buen mes para libra un buen mes también para ellos para iniciar relaciones un mes bonito para abrazar la alegría si bien es un mes de cambios pero van a ser cambios agradables que les van a ayudar a mantener su energía más estable más equilibrada y como bien lo menciona es un momento para ser feliz donde se les pueden dar algunas cuestiones de éxito a mis libras que luego andan de arriba abajo ahora vamos con el signo de escorpio escorpio te sale la carta del éxito en tu trabajo te sale la carta de la luz todo lo que enfrentas te va a ir maravillosamente este mes en cuestión económica y de trabajo intenta equilibrarte no mal viajarte con las energías exteriores con cosas que no te pertenecen enfócate en especial este mes hacia las cuestiones de trabajo que te puede dar muchas satisfacciones es un buen momento para que estés como con toda tu atención hacia la economía y vas a obtener como te digo ese éxito que has estado buscando sagitario sagitario tienes la carta de la buena estrella dice es un momento importante para ti sagitario porque es un momento de retomar ese liderazgo que te caracterizaba necesitas volver a retomar tu fuerza desde tu fuerza tú te equilibras tú eres un líder nato y no te gusta sentirte atado a situaciones complicadas sin embargo el liderazgo te mantiene como punto de lanza de otras personas eres el signo también que se equilibra con todos los demás signos del zodíaco por eso esa parte de ti te hace ser líder aunque a veces no lo quieras y aunque a veces quieras evadir las responsabilidades que llegan a ti y son consecuentes a tu signo ahora vámonos con capricornio capricornio es un será un mes para ti para el amor próspero en esa área los que tienen pareja va a haber sanación en cuestión de parejas a los que no pueden pasar con relaciones muy satisfactorias pero pasajeras nada más intenten cuidarse mucho en cuestiones de pareja de los celos porque eso no los va a conducir a ningún sitio y los puede hacer sufrir entonces tengan cuidado en ese sentido capricornio cuida esa parte y cuida tu corazón no lo entregues luego luego empieza a ver cómo se van dando la relación y entonces después meterás el corazón para que no sufras porque existe marca buena etapa para las relaciones pero para las relaciones pasajeras acuario acuario estás te sientes como atado como que no avanzas tu energía mental anda como las cabritas del monte buscan brincan de idea en idea y no concretan hacia dónde van y qué es lo que quieren entonces desde ahí se pueden extraviar un poco tienes la sanación en las cuestiones para el amor es un momento para aclarar cosas ok cosas del pasado que quizás hayan lastimado a la pareja con la que estás o aclarar simplemente los términos de la relación este es un mes bueno para eso acuario ahora vámonos con los pisis pisis te sale el arcángel rafael eso que nos dice pisis nos dice que estás en una etapa de sanación importante sobre todo en la parte de la economía tus caminos están muy abiertos tienes un angelote este mes pisis va a ser bueno para ti puedes recibir un aumento que no esperabas o alguna clase de crecimiento en la parte de la economía no necesariamente en el trabajo tiene que ver más con las cuestiones económicas entonces pon tu energía y tu atención en eso para que no desaproveches la oportunidad y acrecentar tu fortuna y que eso te dé un mayor equilibrio a nivel emocional muchas gracias a todos los que estuvieron conectados estos fueron las predicciones para este mes acerca de tu signo no olvides tener tus pies en la tierra sin dejar de mirar tus sueños adiós las gracias a todos los que aparecen en la tierra sin dejar de mirar tus hijos y adiós